Y mucha atención, el dúo Coque y Sombra oficialmente se separan. Coque, el aparato, cuenta todos los detalles. Los integrantes del grupo masonado de Tuluá, Coque y Sombra, oficialmente toman rumbos diferentes. Estamos oficialmente ya, si el ya empezó con sus proyectos aparte, sus cosas aparte, y obviamente yo no me puedo quedar quieto, más que yo he hecho un buen trabajo a este grupo, que no lo digo yo, pues la gente lo comenta así, con mucha humildad, solamente hice trabajo de corazón, todo lo que hice lo hice de corazón, lo que dio fue para los dos, pero se hizo un buen trabajo, y no, y muchos éxitos, yo le deseo muchos éxitos, él aprendió, él ya sabe cómo da la vuelta, él ya aprendió y que le vaya bonito, también mucho apoyo para él, que lo apoyen a él también, y encima va a entender que él también es tu dueño y tú eres referente, y vamos para arriba, así se separan los grandes dúos por problema, a uno está empezando, pero uno tiene que empezar en grande. El artista de Trabaja y Bebe reveló sus planes para este 2019 y quiénes harán parte de él. Se vienen muchas cosas, se viene mucho trabajo con funcionamiento con los manes de, por ejemplo con el caballo Junior Yen, se está hablando algo de un nuevo sencillo, con el aparato Junior Yen, se vienen canciones con gente del Ecuador, se vienen muchas funciones, sino que siempre hay que trabajar en silencio y que el ruido haga la bulla, así vamos a entender. También habló de su propuesta para el alcalde del Corazón del Valle. Tuluá tiene mucho, 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 mucho talento, y qué es lo que se va a hablar con el alcalde, con el alcalde se va a hablar, un estudio de grabación, para acudir a estos jóvenes así como Chiba y meterlos a grabar, que dejen el vicio, que a través de la música se pueden educar. Los tulueños esperan una respuesta positiva de parte del alcalde Gustavo Vélez, y de esta manera ayudar a los jóvenes del municipio.